Del 17 al 23 de abril se celebra en Castilla y León la sexta semana de turismo activo. Para ello se ha organizado un amplio programa de actividades, la mayoría de ellas gratuitas. Unas actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta semana por toda la geografía de Castilla y León, en nuestras nueve provincias. Pero que sobre todo tienen continuidad a lo largo del año a través de los puntos activos, de los 16 puntos activos que tenemos como referencia y a través de aquellos enclaves donde las empresas de turismo activo realizan sus actividades. Unas actividades que aparte de ser un reclamo turístico importante, son también un activo muy importante para el turismo en Castilla y León. Lo son para la economía, lo son para la creación de empleo y lo son también para la fijación de población. De ese modo durante estos siete días se podrá disfrutar de actividades como el tiro con arco, rutas en los barcos de Sanabre y Arribes, descensos en piraguas, circuitos en los árboles o jornadas de peinball, entre otras. El alpinista Jesús Calleja ha acompañado a la consejera en esta presentación. Las nuevas generaciones, los chavales, ya demandan a sus padres también hacer otras cosas. Porque cogerte una toalla y tirarla a la playa y pasarte las vacaciones ahí a este ingerrado, que la mitad del tiempo estás durmiendo en la arena, pues se te pasan las vacaciones rápido. Pero hacer una actividad diaria que digas, pues mira, estoy con los chavales, les voy a introducir en la naturaleza. Hoy vamos a hacer esta actividad de turismo activo, vamos a hacer un parque activo, vamos a tirar con arco porque han organizado no sé qué, vamos a probar la escalada con la máxima seguridad, como decías, Pepa. En realidad lo que estás dando es unas vacaciones completamente diferentes a unas vacaciones sedentarias. Y además estás integrando a esa familia en la naturaleza y las generaciones ya van demandando esto. O sea, y es cierto que tenemos un paraíso absoluto. No sé qué opinaréis vosotros, pero mis vacaciones del año pasado, de agosto, fueron aquí. Me fui con mi amigo Jesús, que anda por ahí, ahí en Yesville, que andamos mucho en bicicleta y a escalar. Y nos hemos ido a Soria, nos fuimos a Ávila, que yo recuerdo. Nos hemos estado aquí, en la Serra Culebra, que nos la corrimos entera. Por supuesto en León. O sea, en realidad, mis vacaciones que podía decir, oye, mira, me voy a apartar del mundo, me voy a marchar a no sé dónde. No, quiero estar en mi tierra porque no me ofrece ningún otro lugar del planeta. Me ofrece el disfrute que yo tengo aquí, con mis amigos de siempre, con lo bien que se come, con el trato sobre todo, porque en Castilla y León si una cosa tenemos es que somos muy hospitalarios. Y luego te quedas aquí por hacer turismo activo. A mí me apasiona la bicicleta, correr, sederismo, escalar. Entonces, ¿dónde voy a ir mejor que aquí? En nuestra comunidad hay 270 empresas dedicadas al sector del turismo activo.